Muy buenas aquí Gamerzalosbandos, estamos en Dota 2 más ajo en la partidita Bueno, que voy a llevar... Yes, baby Pues nada, la vez anterior jugamos con PA Y bueno, vamos a jugar con OD, que OD está muy muy fuerte Bueno, vamos a ver un poquito sus talentos 10 de velocidad de movimiento, 250 de manada 250 de manada 20 de velocidad de ataque o 5 de armadura 5 de armadura nos pueden venir bien Pues que tienen demasiado daño de ataque Yo creo que nos va a venir mejor la velocidad de ataque Para atacar más rápido 275 de vida, nos pueden venir bien Pero esos clientes de inteligencia nos dan la vida 60 de arcanop intestil Vale, nos podrían servir 8% de daño de hechizo 8% de daño de hechizo es una barbaridad Vale, vamos para allá, intentar hacer un modiblock Rico, 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 rico Llego 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 Madre mía No es así No es así No es así Vale Un poquito de jarras aquí para él Un poquito de jarras aquí para él Un poquito de jarras aquí para que te salga No No Llego El Llego Madre mía, soy una máquina del farm así Pa, 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 pa Uy, que te lo denego Esa te la llevas puesta, campeón Esto es el problema de este personaje Al principio de... Este te queda sin mano muy rápido No, falté Fallé uno Vale Pues con este héroe es bastante fácil farmear Tiene un ataque de base bastante alto Comparado con los demás midlaners Cuidado con los demás Vale Puts is going top Puts out No Vamos a poner la runita No me ha quitado nada de vida Tío Qué pobrecillo Pobrecillo, tío Es nivel 4 ¿Y yo qué nivel soy? 5 No, no, no No, no 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 ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Sí No mana No mana Sí Sí Tuvye kubus ataca. Destrucción Trabajada Trabajada Tuvye kubus ataca. Trabajada Tuvye kubus ataca. Tuvye kubus ataca. Trabajada Tuvye kubus ataca. Vamos a robarle un poquito más de inteligencia. Que nos agregaremos mejor de mana. Posiblemente la ayuda hacia abajo. Sí La minión de legis... Sí Sí Vale, vamos a coger la runeta. Que necesitamos mana, tío. Trabajada 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 Infinito Infinito, entre comillas. Trabajada Trabajada Vale, un click Trabajada Eskip Trabajada 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 madre mía, soy un crack aquí farmeándolo todo madre mía, no puede ser, no puede ser pues ya que tenemos los tangos, vamos a usarlos perdona chicos sí ay Dios la lluvia el cielo se realiza el último día el putopio se detecte el cerro de destino el sol el destino sobrevivir te encuentro he mi se el небo No puedo pasar, ¡me cago en Dios! A la casa, ¡campeón! Vale, ahora en breve saldrá la runita, vamos a por ella. Vamos a por la runita. ¡Guay! Ya tenemos al Hurgampike. Hurgampike. ¡Guay, chaval, he salvado que te acabas de pegar! Toma, que lo vas a necesitar. Tú tío, te iba a dar una carga de botella. ¡Guay! Vamos para casa, tranquilamente. Vale, vamos a acabarnos el Hurgampike, que nos va a venir bien. Vamos con el Hurgampike. Y para el Force Staff nos va a venir bien para el movimiento. Vamos a matar una alcuria. 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 En el 12 sale. Vamos a matar otra a ver si no la han cogido. Y si no han cogido Pues es free gold ¿Ves? Free gold Uy, mierda Me he equivocado Venga, cara Visitors to the outer dark Dark auspices Dark tidings Easy, easy game Easy life Vale Voy a subir el courier Autocrip, tío Me dejes Vale Tenemos ya el force staff Uh, GG Vamos a coger Cositas del courier Cautea por aquí Cuidado con los centris, eh Que no te pilla ahora el puzg Vale Vale Vamos a seguirlas Valde Path of destruction Despair I've reached destruction Fire, 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 fire It's magic It's Vale, vamos a coger el Courier. Queremos que venga a toda velocidad. Pensaba que lo farmearía con un golpe. No, qué perro. Easy kill, easy life. No, qué perro. Un poquito empujado del carro, pero vamos, se van a no poder. Vale, vamos a acabarnos las botas, que no las hemos acabado todavía. Eh, que pierdo el ratón, tú. Venga. Godlike. Soy dios, ¿vale? Soy tu nuevo dios. Bueno, pues, ¿qué nos podemos hacer? Vale. Lo voy a poner aquí y me voy a ir a casita. Bien. Vale, nos podemos dar una blink... No, yo creo que el shipstick nos va a venir mejor. Venga, vámonos. Easy peasy. Old wordy border. El shipstick nos vendría mal. Una blinknager tampoco nos vendría mal para iniciar. Disparad ahí. Com, com. No, tío. Vamos a pasar la runa. Al menos lo intento. La luz del cielo se apunta. La oscuridad se avanza. La oscuridad se avanza. Vea. Sí. En el avance. Te destruyo la vida, nano. Lo que podríamos hacer también es velocidad de ataque. Lo único que ahora mismo nos fundiría el manada, ¿no creéis? 3,5. Hasta 160 cada... Vamos a matar a Juskar. Vamos a matarlo. No te entiendo, compañero. No te entiendo, compañero. No entiendo el ruski. Uh, venta de velocidad de ataque. Estupendo. Estupendo ahí. Elva Chris. En sen Kazama. Tensiz. ¿Om? No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. Oum. This is sna. Oum. Stop. No. No, he caído, Dios ha caído Bueno, oye, no vamos a pasar a hablar aquí Go o me, go o me, idiots, go o me I bring bad news I bring bad nimbus. Estupendo. Cuatro de recanación de maná. Mío. Esa es la venganza del godlike. Ya pegó fuerte, eh. Vale. Pues, bueno, una partida tranquila, la verdad. Ya puedo tenerla siempre activada. Mío. Vamos a por los ancianos. No, 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 no. No, 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 no. oye que quiero jugar un poquito contigo oye que quiero jugar un poquito nooo ¿Con qué tiempo está hablando este hombre, tío? Ah, tío, no empecemos a cedear, ¿eh? ¿Qué? Mezlan muy bien, ¿sabes? Sí, un pequeño monstruo, chal. ¡Qué lucho! ¡Qué lucho! ¡Qué lucho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me cinta! ¡Vamos! 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 ¡No puedo moverlo! ¡Vamos! Siempre me quedo solo, tío Me cago en Dios No podemos hacer eso, tío Madre mía, es que se están fedando un huevo Mira que yo voy fit, voy 3 de 3 Pero es que no puedo con 4 ¿Qué dices, tío? Mira, calla Mira, Oscar ya tiene el Horagan Pike Vete para atrás, vete para atrás Vaya, porque el puche es malísimo Si no, madre mía Estás muerta ahí, eh Te lo he dicho, tío Te lo he puto dicho, colega Vete para atrás Venga, casa Vamos a comprar el bastoncito, ahora sí Y pucheamos, que son 3 Vamos para allá Vamos para allá Aparece, aparece Vamos todos a por el mismo Así lo tiramos antes No, te mató el puche Tío, y Night Stalker ¿Qué coño hace? Tío, que venga con el puto equipo Si lo único que tiene que hacer es venir con el equipo Y pushar con nosotros, tío Ay, Dios mío Madre mía Pero si no es tan difícil Si esta partida está ganada Si es que Monkey King no tiene nada Pea no tiene nada Night Stalker empieza a tener cosas Pero es que No necesitamos ahora que tenga cosas Yo mato más que suficiente Lo único que necesito a alguien Que esté conmigo Que no me juzgue de push Que no me salte juzgar Tío, hay 3 muertos Pavo, ¿qué haces? Haciéndote la jungla, colega Presiona Vale, ya tengo el shipstick La putada aquí Va a ser a la hora de A la hora de meterle el shipstick a alguien Vale, voy a hacer el blink Vale 15 de inteligencia Si Ahora voy a apoyar esto en un moment Estupendo Está muy poquito ya Para la runa de envis Vale, vamos a matar esto Aquí ya Estupendo ahí ¿No? No, no veo nada De mía te destruyo la vida Nano Oh, hijo de puta Vamos a hacer megas Y ya acabamos esto Porque esto ya está Empezando a ser una joke I bring bad news Alright From the world on the rim Tupendo Vale 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 Bueno, ahora se dan sus clips Que están por aquí Vamos a hacer un clip Parece que no nos tarretea la Pero no le digas que lo hemos visto, tío ¡Por Río! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No le agregó! ¡Vamos a ver ¡Zanúbete! ¡No le agregó! No Le he metido shipstick A quien no debía Tío Me cago en Dios El que se ve Quería meter a Huskar Tío Que es el que me estaba pegando Pero bueno Mira Mientras Windranger Dale, dale Dale fuerte Mientras Windranger He hecho un agujero Bastante grande Aquí en En mid Bueno Estamos creando espacio Para que los creeps Tiren las torres Lo malo es que se regeneran Bastante Entonces ahí pues Uy tío Estamos empezando A fedear Bastante Vamos a mirar El streaming De este tío A ver Twitch Punto tv Barra ¿Qué? Mijail Barra No está No está online No está online Venga Venga con esto Cuando ya tenga El El este Ya no podrá No podrá hacer nada Para que no te metas más con mi Windranger Que te destruyo A mi Windranger No la toca a nadie Mira a baton aquí Qué feliz No Señores Tenemos que hacer mega grips Me ha matado a baton En forma de cerdito ¿Por qué hace la ulti así Tío Este hombre Lo lundeza Lo he lemado ¿Lo han visto? Venga Puche ahí Fuertemente Venga Que yo ya salgo Vale 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 Tenemos 2.000 de oro Vamos a darnos algo ¿No? ¿O qué? Un Shivas No No Mátenla Y ahora Pushear ¿Qué coño está haciendo este hombre, tío? Pushea, cabrón Siempre hace lo mismo, tío Pushear Vamos Tenemos que hacer mega grips, tío Si no, no ganaremos esto Es que No hay más Es eso lo que tienes que hacer Vale Dale a la torre Madre mía La distokera Es que sea de noche, tío El amor hermoso, tío Ulti, ulti Ulti, tío Ulti Estás muerto Vale ¿Me cae esa torre? Sí, yo creo que sí Ah, bueno Ahora no han nacido los grips Entonces no Madre mía Mare de Déu Santísima, eh, tío Ay Vale 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 Vamos a por el lavadón Vamos a por el lavadón No puede ser, tío No puede ser, tío Vale Abadón y P.A. están aquí Abadón no tiene ulti No creo que sea claro Abadón tiene la ulti cada 30 segundos Voy arriba y voy a pusear Con Night Stalker Sí Vale 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 Vamos a pusear, tío Vamos a pusear, tío Porque si no aquí no pusea ni el tatu, tío Lo único que tienes que hacer es tirar la torre esta No, 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 tira para arriba, para arriba, para arriba, para arriba No, 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 no. Yo he tirado la torre, yo he cumplido con mi trabajo Estamos divagando cuando tendríamos que estar tirando cosas, tío vale, ahora cuando no se den cuenta pues cuando vuelvan a luchar otra vez mi equipo, porque es lo único que saben hacer, luchar y morir pues pusharemos un poquito más voy a apartarme de aquí que no confío en Pudge no me fío de Pudge no puede ser tío, le maldecido colega, como me ha tirado la daga encima tiene deuda es que te da 30% de crítico más si no hacemos nada perdemos el juego así de simple, entonces pues porque es que PA nos está ganando todo el juego es que hostia puta es que te he deleteado un golpe tío, estás muerta ¿qué haces? ¿qué haces? pírate de ahí estás muerto no, 500, 1000, 1500 es que me quita la vida de dos hits entonces pues ¿qué voy a poder hacer? uy estoy muerto eso me pasa por estúpido oyea, campeón que le estoy haciendo espacio va a venir va a venir PA y de un solo golpe se lo va a cargar ya verás pero venga dale, dale, dale pusea, pusea hasta que no va a queden están allí, ¿sabes? pusea coño, no te va a venir de aquí estás luchando pero no, así no, tío usa la ulti usa la ulti para huir púrna 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 vale, vamos a bajar el 8% en el hechizo así hacemos un 8% más de daño vaya por la vale, ya tenemos el el Shivas todo 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 Voy a la parte superior y empujo No, no, no llegamos, no llegamos Estoy muerto Helmi, helmi, helmi Mierda, tío, y me han pillado a mí, colega, que soy el que más mete Me cago en Dios Hostia puta, tío, es que así no hay quien haga nada Phantom, phantom, focus phantom Focus phantom, focus phantom Nice, push Get back, get back, get back Estás muerto Y estás muerto Yo lo que me voy a comprar Es una Monkey King Para darle todos los golpes a la fea Vamos, vamos, darle ahí Windranger, ponte en modo avión y mata eso LOL Y voló Estás muerto ¿Que cae? Sí, ha caído una Vale, bueno Venga, va Esto se puede ganar en verdad Si es que Tampoco es tan difícil Lo único que tenemos que pushar el top Y ya está, no hay más Si es que no es tan difícil Lo único que claro Con 6.000 de vida de push Y una regeneración de 436 Del Tarasca Pues como entenderás Pues no es tan fácil ¡Hala! Venga No tiene buyback Help me Help me push top No have buyback Vamos, vamos, vamos Hay que matar esto en un momento No, 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 no Pero que coño hacéis, pavos What the fuck, team, help me push top Come on Hostia puta, tío, si es que No es tan puto difícil, colega Solo tienes que tirar esa puta barraca para ganar Si es que no hay más, tírala Ya está, no hay más que hacer Si es que ya está Y matar a la PA Dale, dale, sigue dando Es que lo peor es que se regenera, tío Y si se regenera no podemos hacer nada Que no sirve de nada pusharla Y matarla al 50% Si luego se va a regenerar toda entera Y se quita las botas Pudiéndose quitar la máscara mórbida Se quita las botas, tíos, es que esto es Y el Riki que usa la ulti para volver a ser ¿Quieres hacer el favor de pushear con el equipo? ¿Pavo? Vete, 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 vete Vete porque vas a morir Es que no, no entiendo Sobrepasa mis límites, tío Sobrepasa mis putos límites, colega Necesito que estar farmeando un minuto 57 Pues a ver Tengo un resplandor desactivado Lo van a joguear y lo van a matar Vale, ya voy a probar que no me juzguen a mi Bueno, ¿Veis pushear mil? Pues pusheamos mil, va Vamos a ganar una santa vez ¿Has visto? No es tan difícil, tío No es tan puto difícil Colega Dale, dale a Lancien Dale a Lancien, dale a Lancien A buenas horas ha querido hacer Mega Krips ese hombre Un repagó, pero No, espera, espera, le di click What the fuck, tío, le di click Atrás Ya hemos matado a su carry y ya está Vámonos de aquí, pero ya, vamos No, joder Vale Lel Lel Lo bueno es que la línea de Krips ahora Va a pushear el solo Entonces ya está Esto ya es muy Muy win Mira, Lancien Va, 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 va 走 Let's play there Loione Lo songs Lo 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 y nada, Stoker sin botas claro que si, guapi maldita sea tío está muerto a ver si podemos matarlo si es que no puedo hacer nada Ricky farmeando la jungla el otro farmeando la jungla si es que no se puto enteran la otra aquí parada mirando las musarañas tío, es que joder papo, llevamos 63 putos minutos de partida queréis hacer el favor de puto pushear, colega tienen mega grips, no tienen ni un solo edificio pushear, cojones, pushear hostia puta, tío que poco gajo tiene la gente, colega hola tío es que me hacen poner de mala hostia, tío ahora seguro abandonan la partida pues ya está es que estoy por hacerlo porque es que es que phantom borra el mapa todos con dos hits push tiene 7000 de vida windranger no hace nada night stalker mira como tiramos las cosas mira, ahora va a morir y va a meter dos críticos que lo va a dejar tonto ah bueno, claro tienen las monkey no fallan ni un hit lo tienes que silenciar, eh si no, ulti matalo vamos a ganar esta mierda ya una santa vez vale, ahora si que es gg señores ahora si que es gg vamos bien, gg por fin maldita sea les ha costado, eh les ha costado madre mía madre de deus santísima joder que si les ha costado madre mía madre, 020 lol ay, 020 perdón, 013 20 clips lleva solo ahora viene a ver como ha ido si es que hemos empezado muy bien hemos empezado muy bien hasta que aquí ha empezado la phantom a coger experiencia y a coger oro y aquí hemos hemos caído muchísimo no me creo que al principio fuera ganando night stalker a partir de aquí ha empezado a coger yo el liderazgo las kills y aquí he pegado un bajón porque me han matado dos o tres veces creo y aquí phantom me ha empezado a liderar todo porque se ha pasado farmeando todo el rato bueno chicos pues nada espero que os haya gustado una partida de casi 70 minutos porque no han querido cerrar la puta partida es muy importante que cuando tengáis la oportunidad de cerrar una partida la cerréis porque si no se quedan abiertas y os sale una phantom o un ursa o algo así que pegue muchísimo os hacen un team wipe y os ganan la partida vale por eso es muy importante que sepáis cerrar una partida es decir si tienes la oportunidad que hay un team wipe no te quedes farmeando jungla si ves que hay alguna oportunidad para poder pushear bien y hacer las cosas bien las haces tío porque si no porque si no pasan estas cosas te sale una phantom un monkey king un push o quien sea con 8000 10.000 de vida y no hay quien lo mate vale que al final la partida era insoportable tenía que darle yo 30 golpes y mira que yo pego rápido pero bueno es el hecho de que te pueden remontar la partida por el simple hecho de ir full slot vale que ya no las oportunidades ya no son como cuando haces un team wipe ya es más cuando vas a minuto 60 ya es más el hecho de farmear no tanto de ya no es el hecho de farmear es decir ya es el hecho de luchar bien de posicionarte correctamente y de saber encajar los golpes y matarlos en fin que si os ha gustado el vídeo que le deis al like y que os suscribáis para más dicho esto nos vemos en el siguiente como de costumbre adiós